Muy bien, vamos a una nota que hizo Nadia con Agustina Huilat, directora de la película Salam. Se estrenó el jueves 2 de mayo en salas de Montevideo y también en el interior. La vemos. Agustina, ¿cómo surge la idea de realizar este rodaje? Bueno, todo surge de un encuentro entre escuelas de cine, donde el director de la Escuela de Formación Audiovisual de los Campamentos Refugiados viene a la ECU, a la Escuela de Cine del Uruguay. Y en ese encuentro como que fue la semilla para este... Primero un intercambio académico que vino en la idea de un documental. Eso fue en 2016. En 2017 viajamos por primera vez en los campamentos. Y bueno, ahí empezó toda la aventura. Contanos un poquito de qué se trata y quiénes son los personajes. Bueno, los protagonistas de esta historia son cineastas que viven en un campamento de refugiados. Y a través de sus ojos nosotros vamos a ver la realidad de este pueblo que vive en este campamento que es un escenario totalmente distópico, donde es un desierto, donde escasean recursos básicos, pero existe una escuela de cine. ¿Por qué? Porque quieren mantener viva una cultura, una tradición. Y bueno, ellos hacen cine para sobrevivir y para... como una especie de lucha pacífica que ellos tienen. Lo que tienen para enseñarnos es un pueblo que viene de origen nómade, de una tradición y una cultura oral. Entonces hoy en día se están ayornando el mundo y usan el cine como una forma de transmitir todo aquello que antes se decía en el boca a boca. Si tuvieras que contarnos qué aprendiste con toda esta experiencia durante el rodaje. Y bueno, de que el mundo es grande, somos todos habitantes de un mismo mundo que es muy distinto, pero muy igual a la vez, donde hay conflictos que no conocemos, donde hay realidades que son muy complejas y donde lo que más quiero es que podamos, como mundo, poder abrir el corazón a encontrarnos con el otro y no solo reconocer nuestras diferencias, sino también nuestras similitudes. Entonces, aquellos que quieran ver el documental, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, pueden ir a Cinemateca. Seguimos una semana más en cartel a las 20 horas entre semana, 18.30 a los fines de semana. Estamos en Live 21 también. Vamos a estar haciendo un conversatorio, de hecho, el lunes en Live 21, el lunes 13 a las 19 horas es la película y a las 20.15 es el conversatorio con la Asociación de Críticos del Uruguay. Y después también tenemos en el Florencio Sánchez, tenemos en la Casa de la Pólvora, en el Álvaro Valle, o sea, todos los circuitos descentralizados de Montevideo, del oeste audiovisual, también vamos a estar en el interior del país. Bueno, nada, o sea, como nuestro recorrido en Uruguay está siendo a full, empezó ahora y se está expandiendo y esperemos trascender fronteras e ir al resto del mundo.